Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos una nueva semana, hoy domingo 31 de marzo, dicho sea de paso el último día de este mes. Y como siempre deseándote lo mejor, trayéndote la palabra de Dios. Para hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Identidad. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 verso 23 y nos dice, Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu o que había soñado que era una mariposa, o si era mariposa y estaba soñando que era Tzu. Este cuento ilustra bien los problemas de identidad, un tema doloroso, difícil de escribir sobre ello y difícil de leer. Hoy, este problema es frecuente. Hombres que no saben si son hombres, pero ante el espejo se ven varoniles. Mi cuerpo es de hombre, pero me siento mujer, dicen ellos. Hay mujeres que padecen una confusión semejante. Los problemas de identidad sexual solo pueden ser solucionados por aquel que nos creó, Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, lo creó hombre y mujer. Cuerpos bien diferenciados, mentes en armonía con el cuerpo, cuerpos y mentes que se contemplan. Tan gloriosa es la relación hombre-mujer que produce vida. Tan deseable que produce placer. Tan significativa que contribuye a la realización del ser humano en el estado del matrimonio. De todos los daños que el pecado ha infligido a la humanidad, tal vez la crisis de identidad sexual sea el mayor. Esta crisis de identidad sexual nos degrada, nos humilla, nos induce a pensar en lo que no somos como si lo fuéramos. Lo normal parece anormal y lo anormal parece normal. Las marchas de las feministas me gustan. Me agrada que las mujeres defiendan sus derechos. Las marchas del orgullo gay y sus comparsas son los carnavales que infunden una insondable tristeza porque ellos forman parte de nosotros, ya que todos somos la humanidad. No debemos juzgarlos porque solo hay un juez. Aquel a quien todo el juicio le ha dado el Padre no dijo una palabra en contra de estas personas. Esto no es aprobación de la conducta, es amor hacia la persona. Sé tú como Jesús. Comparte el amor de Dios con quienes sufren crisis de identidad. Sufren es la palabra clave. Que ellos sufren, sé tú el que mitiga el sufrimiento. Querido amigo, este mes lo cerramos de esta manera. Dios nos creó a todos. Dios ama al pecador, más no al pecado. Por eso, hoy ponemos un hincapié muy claro en esto. Amemos a cada persona. Pero recordemos que Dios odia el pecado. Que Dios pueda conducirnos esta mañana y que siempre tengamos bien en claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, hombre y mujer. Bendiciones y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!